Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva guía de Black Myth Wukong en la cual vais a descubrir tres nuevos jefes secretos del segundo capítulo y dos misiones secundarias completas que la verdad que son súper interesantes. Así que lo primero que vamos a hacer es hablar de la misión del Bulan Bu, la verdad me parece la más sencillita de las dos que vamos a hacer aquí. Y lo primero que tenemos que hacer es derrotar al acólito del tigre, el cual tiene el Bulan Bu y este estará en la formación del Viento Amarillo cerca en un puente de la aldea Reposaviento. Él llevará el Bulan Bu de su hijo y de eso tratará la misión secundaria. Así que una vez lo derrotamos, obtenemos el espíritu y vamos al siguiente punto que sería la formación del Viento Amarillo donde está la puerta sello del viento. Aquí tendremos que explorar un poquito, girar por aquí a la izquierda, donde hay unos cuantos zombies y veremos que la cámara se pone en blanco y negro y de repente nos empieza a hablar el niño y nos dice que quiere escuchar su Bulan Bu. Así que bueno, lo tocamos, derrotamos a los enemigos y nos hablará un poco de su historia y de sus conocimientos. La segunda ubicación que tenemos que visitar es en la formación del Viento Amarillo, volviendo un poquito hacia atrás, cerquita del Puente Reposaviento. Una vez nos adentremos en esta aldea, veréis que a la derecha tenemos una especie de puerta con unos cuantos zombies arrodillados, pues ahí nos volverá a aparecer la pantalla en blanco y negro y nos volverá a hablar el niño, dándonos un poquito más de lore sobre su historia. Así que bueno, tocamos el Bulan Bu, derrotamos a todos los enemigos y ya podremos pasar a la última ubicación que está al principio del capítulo. Se encuentra en la aldea Reposarena, simplemente tendremos que entrar a la aldea, vamos por la izquierda, donde se encontraba el caballo, que no sé si algunos lo habréis visto y allí, detrás de todo, nos volverán a decir que toquemos el Bulan Bu y ya nos aparecerá el niño desbloqueándonos el pozo. Así que una vez bajemos al pozo, ahí ya tendremos el nuevo boss, el tigre loco, que también tiene su historia en este capítulo. Estamos ya bastante cerquita, ¿eh? 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 Qué mal ahora esta transformación, eh. Vale. Ni tan mal, oye. Ni tan mal. Vaya leches me ha dado, eh. Los esquives del mono quedan perfectos contra este bicho. Vamos. ¡Dios! Vaya leche. Vale. Vamos. Eso sí, no os recomiendo para nada que el tigre loco lo utilicéis de espíritu porque os quitará 75 puntos de vida y no merece la pena. La segunda misión que vamos a hacer es la del cerdo borracho. Para hacer esta misión sí que necesitaremos recolectar unas cuantas cosas. La primera de ellas es la flor de loto de Jade que sale en lugares donde hay agua. Esta la podréis conseguir prácticamente desde el principio del capítulo e imagino que llevaréis alguna casi seguro en vuestro inventario. Luego necesitaremos un fragmento de oro especial que nos lo da el hermano de la rata gigante. Ya sabéis el lore este del padre con los dos hijos ratas. Pues la segunda que tenemos que vencer nos dará este fragmento de oro. Una vez ya tenemos estos dos objetos vamos a ir a por el cerdo en el acantilado del terror justo en la llanura roca eterna. Tendremos que avanzar un poquito en el capítulo hasta llegar a este punto. Y en una esplanada ahí estará el cerdo contándonos pues que no se encuentra bien, que tiene hambre y demás. Y le daremos pues la flor de loto de Jade para que se le pase un poco la borrachera. Luego nos dirá que tiene hambre y se irá al templo del tigre agazapado justo en la entrada del templo. Subimos hacia arriba, no hace falta pelear contra el tigre si no habéis peleado todavía contra él. Que imagino que ya está a esa altura así y vais a la derecha y ahí tirado en las escaleras más o menos en una esplanada. Pues estará reposando la comida y diciendo que necesita un fragmento de oro para desbloquear pues una ciudad perdida. Así que lo que tenemos que hacer es volver otra vez a donde lo conocimos en el acantilado del terror en la llanura roca eterna. Y ahí nos pelearemos contra él, esto podría contar casi como un boss nuevo. Pero es que no solo eso, después de derrotarlo desbloquearemos ya la ciudad del oro. Que básicamente es un poco el lore de toda la historia de como era el capítulo y la aldea y demás antes de que pasara pues todo lo malo. Tendremos una especie de viaje al pasado y ahí conoceremos pues al padre de los tigres. Así que bueno también lo tendremos que derrotar y ya nos dará paso para ir a ayudar al rey con un gran escarabajo que está acechando las tierras. Así que bueno de esta manera ahí tendréis también un par de cofres. Os recomiendo que exploréis bastante y ya pues podréis hacer estos bosses y conseguir los nuevos objetos. Y todo eso. Vamos. 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 más fácil de lo que es, realmente. Vale. Ok. Veis, el tipo de juego es súper eficaz contra el bicho. Cuidado. Un magro chivado ahí. Vale. Empieza como la segunda fase. Vamos un poquito. Ok. Cuidado. Cuidado aquí. Tenemos que esquivar un poquito. ¿Me ha dado una roca o qué me ha dado? ¿Qué leches me ha dado? ¿Vale? ¿Vale? Venga, ayúdame. Ayúdame, my friend. Vale, bien. A menos empezamos esta segunda fase con toda la vida. Y si dejamos que la rata se pegue sola contra él... En plan... ¿Vale? No. No, sería pedirlos al bot y lo de él. O sea, más que nada para tenerlo... A las dos. Por si Corviknight no puede. Sería para que me nos pasaras online en un momento. Más o menos. Esa es my idea. ¿Qué leches me ha dado? Vale. Ok. Vamos, el tipo juego, el tipo juego. Ok. 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 Y ya me va. Aquí es muy juego. Vamos. ¡Vamos! Vale Golpetazo ahí, ¿eh? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Escarabajo conseguido ¡Dios! ¡Dios! ¡Uf! ¡Me salvó la vida! ¡Dios! ¡Dios santo! ¡Gol! Así que ya sabes, deja un pedazo de like y nos vemos en la próxima ¡No! Gracias por ver el video.